Hola al 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de Leo e invitados, emocionales diarios llenos de momentos inspiradores, para fomentar tu relación con Dios. Hola al 7, Sanando, Educando y Reconciliando. Muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde, estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno y grande es su amor y su misericordia, oh cuán bueno es Dios. Bendiciones a todos aquellos que dan cita para estar con nosotros, que la bendición esté sobre cada familia, cada hogar, cada hogar que está buscando al Señor de todo corazón, que el Señor bendiga esos hogares que con corazones agradecidos viven agradeciendo a Dios por la misericordia de Jehová. Saludos a los que se dan cita a través de los, de las redes sociales y también así a Visión TV Latino, Visión 2020 y también en el satélite. Que Dios bendiga y donde quiera la señal esté llegando en este momento. Que la bendición entre a ese hogar y que el Espíritu Santo pueda trabajar en cada corazón, en cada mente, para que podamos prepararnos para la venida de Cristo. Muy agradecidos estamos con Dios y vamos a pedirle al Señor su bendición, que pueda darnos el discernimiento correcto y también que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí y pueda preparar nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias Señor porque tú eres nuestro Dios. Gracias Padre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por darnos esta oportunidad Señor cada día de conocerte mejor a través de la Biblia, a través de los comentarios. Bendice Dios mío a todos aquellos que por una razón u otra no tienen este conocimiento. Permite que el mensaje entre a esos hogares, que la señal pueda llegar hasta donde hay un alma que con deseo en el corazón vive en clamando Señor de todo corazón encontrarse contigo. Gracias Señor. Bendícenos en esta tarde. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones y que tu santo espíritu sea una realidad en nuestra vida. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y purificanos en el nombre de Jesús. Lo pedimos todo. Amén. Amén. El reloj. Ok. Dice en esta tarde nosotros estamos contentos y agradecidos porque estamos en las meditaciones de las meditaciones de la tarde. Qué bendición es que nuevamente el Señor nos da otra oportunidad de poder tener otra meditación de la tarde. Y el tema de ayer fue prepare a sus hijos para seguir a Cristo. Ese fue el tema de ayer. Y como el día de ayer no lo terminamos, hoy continuaremos con el tema. Parte dos. Prepare a sus hijos para seguir a Cristo. Sí, hermano, hermana. Ese es el tema porque el tema de preparar a nuestros hijos es muy importante en cada uno de nosotros como padres, como madres. Es importantísimo porque es la vida de nuestros hijos. Son la herencia de Jehová, como decía la palabra de Dios en el versículo que leímos ayer. Por lo tanto, es importante que nosotros hoy podamos tener en cuenta que cada uno de nosotros como padres daremos cuenta de todo lo que el Señor nos ha preparado, nos ha dado para que nosotros para que nosotros podamos ayudar a otros. Así es, qué lindo es. Y dice así, prepara a sus hijos, prepare a sus hijos y me temo que en el afán de complacer a sus hijos, algunos padres permiten que deshonren a Dios con sus acciones. Yo espero en la realidad que en la realidad que en nosotros no haya sucedido eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, el no corregir a nuestros hijos, en el afán de que sus hijos tengan lo que nosotros no hemos tenido, porque ese es el tema de que nosotros acá hemos venido acá y todos que como nosotros no hemos tenido, queremos que nuestros hijos tengan. Entonces, a veces en esos afanes, algunos de nosotros hayamos caído en que nuestros hijos estén deshonrando a Dios con sus acciones, pero ¿sabes algo, hermana, hermano? Enseña a sus hijos a amar y a respetar a Dios. Nunca es tarde mientras tenemos la vida, eso es importante. Mientras tenemos la vida, yo siempre digo, un día más de vida, un día más de oportunidad. Mientras tenemos la vida, podemos tener la oportunidad de corregir a nuestros hijos, de ayudarles a entrar en el camino correcto, hacer decisiones de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia afirma que los hijos de los padres cristianos son santos, oiga eso. Esto es grande, mi hermano, mi hermana. La Biblia afirma que los hijos de los padres cristianos son santos, y que Dios lo está llamando para que tenga una relación con él. Esto se merece un agradecimiento a nuestro Dios, ¿sabe? Porque es verdad, es verdad. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. ¿Cuántas veces a veces nosotros no entendemos cuando la palabra de Dios dice, Pueblos suyos somos y ovejas de su prado? Oh, hermano, hermana, ¿sabe? El Señor, Él quiere que nosotros entendamos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hay en nosotros, pertenece a nuestro Dios. Este cuerpo no me pertenece a mí misma, no me pertenece, no le pertenece a mi hijo, a mi hija, su cuerpo, su, todo lo que es. No tengo ningún derecho, ningún derecho de manchar mi cuerpo, ¿sabes? Que hoy está de moda que toda la mayor parte de los jóvenes andan tatuados, sin pensar que Dios es el dueño de todo. Por eso ese versículo, el Salmo 103, es bien interesante. Es muy importante. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, dice la palabra. Oiga, hermano, hermana, el Señor espera, anhela, en el Salmo 100, en ese versículo que dice allí, el verso 3, dice, dice así, reconocer que Jehová es Dios. ¿Cuánto necesitamos ayudar a nuestros hijos hoy a reconocer que Jehová es nuestro Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? somos su pueblo, pueblo suyo somos, somos sus ovejas de su prado. Eso es lo que somos. Por lo tanto, es importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a entender, a entender estas cosas. el Señor, porque la promesa del Señor, y cuán importante es esto, fíjese lo que dice, porque la promesa es para nosotros, la promesa es para nosotros como padres y también para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Oiga, hermano, hermana, esa es la verdad. Nosotros somos su pueblo, somos suyos y debemos reconocer que hay una promesa y que esa promesa es para nosotros como padres y también para nuestros hijos. Pero, ¿cómo se va a cumplir esa promesa si nosotros como padres no vivimos este evangelio? Nuestros hijos, oiga lo que dice, ¿qué Dios tiene para ellos? Nuestros hijos necesitan entender que Dios no solo tiene un propósito para su vida. Eso necesitan ellos entender, pero ¿quién se lo va a enseñar? Tú y yo como padres. Somos nosotros los que tenemos que enseñar eso. Nuestros hijos necesitan entender que Dios no solo tiene un propósito para su vida, sino también que Él os guiará para que tengan éxito en su futuro. Sí, esa es la verdad. El Señor guiará a sus hijos para que tengan éxito en el futuro. El éxito no viene de que yo soy bueno, de que soy inteligente, de que tengo. No, fíjate lo que dice. Él los guiará para que tengan éxito en su futuro. Ayúdenlos a entender que tendrán más bendiciones. ¿Tendrán qué? Más bendiciones. si siguen a Dios, que si los que excluyen de sus vidas y haga especial énfasis en que no solo tendrán un futuro esplendor, esplendoroso, sino que su vida presente también puede ser promisoria y plena. Oiga eso. bueno, y sabe que se me viene a la mente en este momento algo que sucedió hoy que estuve en El Salvador, tal vez lo haya visto en el YouTube, porque sucedió con una niña, con una niña que verdaderamente muy sencilla, humilde, vende, ella vende tostada, vende de dulce, pues vamos a decir dulce, allí en el mercado y cuando ella está estudiando y esa niña y viene esto porque como los padres, de acuerdo como los padres les enseñan a los hijos, así son los hijos. Esta madre, como ella, ella, no sé, será sola o son humildes que no pueden, pero la cosa es que la niña le ayuda mucho a su madre, ella siempre está ayudándole tanto en hacer el trabajo y también se va temprano, tempranito a vender en la mañana y a la hora que le toca irse a su clase, se va a su clase y así pasó todo el año y así ha pasado todo el tiempo y hoy que le tocaba ella ir a recibir el, el, como dicen, a los días finales donde les entregan los certificados y todo, ya ella está yendo, terminando las, las clases ya para entrar a un nivel más alto, ella, pues, se le olvidó y se arregló como siempre para ir a vender, llevó su canasto y fue a vender al, al mercado y a la hora de irse a la escuela, pues, se acordó que era día de ir a la, a recibir sus, sus calificaciones, yo no sé qué, verdad, que era el, cuando les entregan la, lo, lo que han estudiado todo el año. ¿Sabe qué? La muchacha, ella, tan sencilla, tan linda, la niña, se fue a la, a la escuela con todo y su canasto y fue, y fue a recibir y qué sorpresa fue que cuando la, cuando ella fue a recibir su diploma que le estaban dando, ella se quedó con su canasto allí y estaba recibiendo su diploma. cuán importante es ver esto, ¿sabe? Porque es una niña tan humilde, sencilla y cuál fue la sorpresa de ella, que se llevó el primer lugar en todo, con todos los niños, ella llevó el primer lugar de que sacó mejores notas. Como, como padres humildes que no tenían como la niña trabajando y así, trabajando con ellos, ayudándoles a ellos, Dios estaba ayudándole a ella también, salió excelente. Para su sorpresa, el presidente Bukele, no, no fue el presidente Bukele, otro de los que están queriendo ser también presidente, vio eso, vio la noticia y yo no sé si era que estaba ahí o no sé, la cosa es que la promovió para que fuera una universidad excelente. ¿Saben? Todo eso es porque verdaderamente los padres le enseñaron a ella a ser humilde, ella no se avergüenza que porque andaba vendiendo dulces, tostadas, lo que sea. Ella iba a la escuela y llevaba su venta y la hora de irse a la escuela, ella vendía y bueno, y lo sigue haciendo todavía porque allí está en el mercado. así debemos enseñar a nuestros hijos con padres por supuesto cristianos, así amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerzas. Eso es lo que esos padres y esa niña vivían ellos en su hogar, amando al Señor con todo el corazón y luego dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Qué lindo es, sabes, enseñarles a nuestros hijos estos principios tan preciosos y dice y las repetirás a tus hijos y ya hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo esto nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos que donde andamos trabajando, donde estamos en casa, como por decir así, vemos nosotros esta niña, este ejemplo, me imagino que su madre se levantaban temprano, daban gracias a Dios y luego se iban con la bendición de Dios a la venta a la niña y después a la escuela. Cuánta bendición hay cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el valor de tener a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Oiga, hermano, hermana, si todos hiciéramos eso, ese ejemplo a mí verdaderamente impactó mucho, me impactó mucho porque esa niña no tenía ninguna fantasía, diríamos, o algo, así con su delantarcito, como decimos nosotros allá, con su delantar, le tomaron su foto y su canasto de tostadas al lado pero muy orgullosa de ser una hija de unos padres que les habían enseñado los principios que cada madre y cada padre debe enseñar a sus hijos. Esto es muy importante porque si nuestros hijos sienten que vivir una vida cristiana implica solo sacrificios, con escasos beneficios inmediatos les parecerá muy poco atractiva mientras les enseñamos a disfrutar la vida, oiga, y esto yo lo traigo a esto de la niña porque eso es lo que los padres le enseñaron a esa niña, mientras les enseñamos a disfrutar la vida presente, debemos enseñarles constantemente el maravilloso futuro que les espera en el reino de Dios venidero. Imagínense, la niña gozó de la bendición de que ese el señor ese que está queriendo ser presidente también le diera la bendición a ella de que le diera todo su beca para sacar sus estudios que no tiene que pagar. ¿Quién es el que está en el control ahí? Es Dios, Él es el que está al control por eso, por eso es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, al hablar a las madres hebreas, Dios se dirige a todas las madres en todos los tiempos, sí, ha de guardar, ha de guardar dijo el ángel todo lo que le mande, el bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre, ¿qué dice? El bienestar del niño va a depender de los hábitos de la madre, lo que yo coma, lo que yo beba, eso va a ser el bienestar de él, ya sea para bien o sea para mal, el bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre, ¿se acuerda? cuando Dios le dio esa instrucción, el ángel le dio a a a Manoa, a la a la esposa de Manoa, ella tiene pues que someter su sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios, que era lo que tenía que hacer Manoa, tenía que someter dice sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios, hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo, ahí dice hay algo, oiga eso, hay algo que ella debe rehuir, ¿qué es lo que debe rehuir? Bueno, los malos hábitos, los malos hábitos, que comemos, que bebemos, será que tenemos que rehuir ahora en este tiempo que estamos viviendo todo lo que es que no es bueno para nuestra salud, todas clases de carnes, carnes de bebidas, alcohol, soda, de todo lo que nosotros bebemos, ¿verdad? Hay algo que nosotros tenemos que hacer, hermano, hermano, para tener principios de acuerdo a la palabra de Dios y esos principios por ejemplo y por precepto presentarlos delante de nuestros hijos, que nuestros hijos vean lo que nosotros comemos, bebemos, hablamos, actuamos, tratamos, todo eso tenemos que enseñar, nuestros hijos deben ver en nosotros si antes del nacimiento de este la madre procura complacerse a sí misma, oiga eso, si antes del nacimiento y sabe que cuando uno antes que no tiene este conocimiento uno dice hay que tengo muchas ganas de comer eso tal vez cualquier cosa que no es buena para la salud y uno me la tengo que comer porque si no me va a salir con la boca abierta va a salir salivoso bueno mentira que es eso uno ahora yo entiendo si antes del nacimiento de este la madre procura complacer a sí misma complacerse a sí misma si es egoísta impaciente e imperiosa estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño oiga y yo digo esto si está bien serio sabe y esto es verdad que así es si todos esos rasgos hay en nosotros así vienen nuestros hijos así vienen tristemente y pero dice el temperamento del niño así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles es verdad es verdad traemos todas esas todas esas herencias al mal como dice ahí pero gloria a Dios porque aunque hayamos venido con todas esas tendencias al mal el Señor es poderoso para purificar nuestros mentes nuestros corazones y todos nuestros malos deseos nuestros malas maneras de tratar a las personas nuestras malas acciones Dios puede cambiar a cualquier padre para que ese padre sea un ejemplo para su hijo tú pues que enseñas a otro dice la palabra no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas y que verdad vea dice decía decía un 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 señor mira yo me voy a fumar este cigarro pero no me mires no me no te ande fijando tú no vas a fumar le decía al niño yo puedo fumarlo pero tú no oiga qué ejemplo ese tú que dices que no se ha de fumar en otras palabras tú lo haces tú que dices que no se ha de adulterar tienes la mujer de tu hermano de tu hermana tú tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio tú que dices que no se debe de adorar los ídolos estás allí de rodillas delante de ellos tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios oiga hermano hermano yo le digo que verdaderamente Dios es bueno y maravilloso porque nos enseña todas estas cosas y todo esto nosotros lo hacemos y le decimos a nuestros hijos usted no lo puede hacer no sea desobediente obedezca pero cuando nos toca a nosotros a obedecer a nuestro padre celestial ¿qué hacemos? a cabo pues Dios me perdona no hermano hermano no se puede no se puede la obediencia a los padres conduce a la obediencia a Dios ¿qué dice? la obediencia a los padres conduce a la obediencia a Dios y eso es verdad jóvenes y los niños que tienen padres que oran han recibido un gran privilegio oiga esto los jóvenes y los niños que tienen padres que oran han recibido un gran privilegio porque tienen la oportunidad de conocer amar a Dios ¿sí? al respetar y obedecer a sus padres pueden aprender a respetar y obedecer a sus padres celestial ¿qué le parece? sea un ejemplo positivo del cristiano debemos de ser un ejemplo un ejemplo positivo un ejemplo donde nosotros podamos nuestros hijos puedan decir verdaderamente yo quiero ser como mi padre él respeta obedece a Dios que lindo ¿verdad? sin embargo como dice aquí un corto comentario dice así sin embargo a pesar de esta invitación nuestros hijos deben optar voluntariamente por seguir a Jesucristo y es verdad ¿sabe? aunque nosotros debemos enseñarles con el ejemplo con nuestra vida pero ellos hacen la decisión por ellos mismos si siguen al Señor pero lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles los principios desde niños enseña al niño dice la palabra y eso es lo que tenemos que hacer si andan como hijos de luz serán bondadosos y corteses y que que cosas más maravillosas es mirar un niño que ha sido bien ha sido creado en los principios de Dios que bonito allí en mi edificio donde vivo yo me sorprendo con un como un jovencito que está ahí tiene estos principios que dice aquí si andan como hijos de luz serán bondadosos corteses amantes respetuosos de sus padres y quienes han visto a quienes han visto y así estarán mejor calificado para amar a Dios a quien no han visto y es cierto fíjate si son fieles representantes de sus padres oiga lo que va a decir y practican la verdad con la ayuda que Dios les concede entonces por precepto y ejemplo reconocen su dependencia de Dios y lo honran mediante una vida ordenada y un comportamiento piadoso oh que precioso sabe ojalá que nuestros hijos de veras puedan ser hijos que respeten a sus padres honren a sus padres y también el ejemplo de eso de eso es que también así van a respetar a a obedecer a Dios y lo honrarán mediante una vida ordenada y un comportamiento piadoso oiga hermano hermana que lindo es uno puede preguntarte que puede hacer como padre para animarlos a aceptar el llamado de Dios a vivir vidas cristianas y aquí les presentamos varias sugerencias que vale la pena tomar en cuenta wow si hermano hermana eso es así sabe cuando nosotros damos un ejemplo cuando nosotros amamos a Dios y yo quiero decirte que los hijos aunque no lo creas ellos están mirando detalladamente día con día lo que tú y yo hacemos si me sorprendí cuando mi hija cuando se casó ella dice yo voy a ser como usted como yo de que yo quiero darle a Dios así como usted le daba le daba yo hacía dice ella yo hacía los cheques y era mucho dinero yo no sé de dónde usted le sacaba tanto dinero para dar pero siempre estaba dando en la iglesia siempre para la predicación del evangelio ahora ese eso se grabó en mi corazón yo quiero hacer así lo que yo sé es que nunca aunque mi padre dice ella murió a nosotros nunca nos faltó y todo el tiempo tuvimos en abundancia el que anda con sabios sabios será más el que se junta con necios será quebrantado eso es cierto hermano hermano eso es una verdad que nosotros no la podemos negar si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que escojan las clases de de personas que ellos ya sea que ellos les pueden ayudar o de ellos pueda venir la ayuda o de ellos de un ejemplo maravilloso que nosotros les mostremos a ellos les enseñemos a ellos que esa es la clase de amigos amigas que deben tener nosotros no se los vamos a escoger ellos lo van a escoger pero nosotros tenemos que enseñarles que clases que clases de amistades debe de haber en el joven que quiere ser un ejemplo un verdadero servidor de Dios Dios permite que ocasionalmente enfrentemos pruebas para refinar nuestro carácter y eso lo hablábamos en la hora del poder ¿sabe? también que lindo Dios Dios permite que ocasionalmente enfrentemos pruebas para refinar nuestro carácter debemos enseñarles a nuestros hijos que tales dificultades no tienen el propósito de desalentarnos sino de que de fortalecernos para que aprendamos a pensar y actuar más como Jesucristo lo hace y eso es verdad también ¿sabe? nuestros hijos saben cuando nosotros si nosotros nos estamos lamentando estamos estamos renegando estamos haciendo ya sea que estén chiquitos estén más grandecitos ellos siempre están pendientes viendo lo que nosotros somos por lo tanto nosotros debemos aceptar las pruebas que el Señor permite para nosotros como dice ahí son ¿para qué? hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas oiga que maravilloso Santiago dice tengan sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? paciencia hermana hermano hay que no hay que estar renegando por esto por el otro más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna más tenga la paciencia que su obra completa para que para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna todo lo que Dios permite todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida es para que nosotros podamos tener un carácter que de verdad como el carácter de Cristo ¿sabe? Cristo nunca renegó por nada aunque pasaban los problemas pasaban tanto que sucedía en la vida de él sin hacer nada porque él no cometió pecado ahora nosotros hermanos al venir a morar con nosotros Jesús iba a revelar a Dios este pensamiento me encanta ¿sabe por qué? miren lo que dice al venir a morar con nosotros Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles o sea ese fue el propósito de venir acá a revelar a su padre ¿verdad? y luego dice él era la palabra de Dios o sea sus actuaciones lo que él era es él era la palabra de Dios el pensamiento de Dios hecho audible oiga el pensamiento de Dios lo que Cristo hacía vivió en esta tierra eso es lo que Dios en su oración por sus discípulos dice yo les he manifestado tu nombre misericordioso piadoso oiga eso es lo que Dios tardo para la ira y grande en benignidad y verdad para que el amor con que me has amado esté en ellos oiga ¿qué dice? para que el amor con que me has amado como lo había amado al padre esté en ellos y yo en ellos pero no sólo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación que lindo hermano hermana el padre el hijo vino a reflejar a su padre lo que era su voz audible era lo que él era el hijo mío la hija mía debe reflejar a su madre y a su padre en ejemplo de hacer la voluntad de Dios tristemente tristemente y voy a decir algo tristemente a veces nuestros hijos reflejan lo que somos nosotros lo que verdaderamente somos llegamos a ser lo que somos en la carne y eso sí a mí me causa mucha tristeza ¿sabe? porque en vez de en vez de reflejar lo lindo que es Dios a veces los hijos reflejan todo lo contrario de lo que nosotros hemos sido o somos una de las dos porque todos hemos sido hemos tenido los caracteres horribles y feos ¿verdad? pero Dios es el que purifica y santifica nuestros carácteres por eso siempre he dicho que es un privilegio para los padres que tienen hijos chiquitos esos hijos desde niños van viendo ese ejemplo saber que él es el Señor es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos recuerden eso pueblo suyo somos y ovejas de su prado que lindo Dios hermano hermana debemos como dicen estos versículos de Deuteronomio amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas así debemos amar a Dios para que nuestros hijos también lo hagan ellos oh Dios me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas oh qué hombre este sabe el salmista era maravilloso al decir estas palabras oh Dios me has me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me he manifestado he manifestado qué dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él oiga eso es el consejo de Salomón para cada uno como padre verdad que somos sea un ejemplo positivo del cristiano es importante es importante comparta con sus con sus hijos la visión del propósito sí hermano hermana Dios tiene para ellos nuestro hijo necesita entender que Dios no sólo tiene un propósito para sus vidas sino también que él los guiará eso es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos Dios no sólo tiene un propósito para nosotros para nuestros hijos sino que él mismo lo guiará porque tú formaste mis extrañas dice tú me hiciste en el vientre de mi madre oiga Salomón dice tú me formaste tú me tú formaste mis extrañas me hiciste en el vientre de mi madre entendemos nosotros eso te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien dice él no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra oh hermano hermana mi embrión dice Salomón mi embrión vieron tus ojos oiga esto mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas verdaderamente el salmista va más allá fíjese dice mi embrión vieron oh hermano hermana eso es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos el Dios que nosotros adoramos es un Dios todopoderoso pero ellos no cumplieron su pacto con Dios ¿quiénes? ay hermano aquellos que se revelaron en el desierto yo diría nosotros estamos en esa condición pero ellos no cumplieron su pacto con Dios siguieron las prácticas idolatras de otras de otras naciones ¿qué te parece? y en vez de dar al hombre al nombre de su creador alabanza en la tierra su conducta lo expuso al desprecio de los paganos oiga eso sin embargo el propósito de Dios debe lograrse el conocimiento de su voluntad debe difundirse en la tierra ¿qué dice? el propósito de Dios debe lograrse sí hermana nuestros hijos nuestros hijos como dice la Biblia son santificados para llevar este mensaje el propósito de Dios debe lograrse el conocimiento de su voluntad debe difundirse en la tierra Dios trajo la mano del opresor sobre su pueblo y lo dispersó cautivo entre las naciones ¿qué le parece? ¿sí? Dios trajo opresión ¿para qué? para que se dispersaran y verdaderamente para ver si de allá como dice de dondequiera que esté se recuerde del Dios que lo formó que lo hizo los niños necesitan sentirse aceptados ¿qué le parece? satisfaga las necesidades físicas sociales y emocionales de sus hijos es muy importante es que los niños necesitan sentirse aceptados que los amamos que los queremos apreciados lo cual es crucial para su desarrollo cuán importante es que un niño se sienta querido que sus padres lo quieren pero no alcahueteado voy a decir yo lo cual es crucial para su desarrollo espiritual y emocional además preocúpete por satisfacer sus necesidades emocionales recuerde que el niño a veces hay niños que son muy inquietos inquietos llorones diríamos ¿verdad? y social emocionales sociales y físicas asegúrese de dedicar mucho tiempo a hablarles e interactuar con ellos fíjese que es importante que nosotros aprendamos a hablar con nuestros hijos desde chiquitos desde que son niños cuando cuando tenemos los niños pequeños y les enseñamos estos principios hay una ventaja ¿sabe por qué? el niño todo lo que usted le enseña todo lo que usted le enseña a él eso él lo cree porque es su padre o su madre que se lo dice así como es importante hacer que nuestros hijos se sientan aceptados oiga esto y valorados debemos hacerles entender que no se les permitirá un comportamiento impropiado o pecaminoso sí hermano así como nosotros les enseñamos a ellos así como es importante hacer que nuestros hijos se sientan aceptados así también debemos enseñarles a ellos que respeten el nombre de Dios que respeten la palabra en el afán de complacer a sus hijos algunos padres permiten que deshonren a Dios con sus acciones enseña a sus hijos los sagrados principios de obediencia a todas las leyes de Dios incluyendo el quinto mandamiento que nos exhorta a honrar a nuestros padres o si nosotros hacemos caso de los consejos de Dios oh que bendición es yo invito a todas aquellas madres que tienen niños pequeños niños que hoy pueden dominarlos porque son niños pequeños de dos años de tres años porque ya a los cinco seis siete años muy difícil pero todavía hay oportunidad y hay esperanza si nosotros ponemos nos ponemos en oración y cuidamos de ellos en cuidar de que ellos actúen de acuerdo como nosotros respetamos a nuestro Dios obedecemos a nuestro Dios porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamar si hermano hermana la promesa está todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y la promesa de que si nosotros enseñamos a nuestros hijos nosotros tendremos el privilegio de estar creyendo tú y toda tu familia será salva que el Señor te bendiga oh Padre Santo gracias Señor por estos consejos maravillosos gracias Padre porque solo tú eres el único que conoces nuestros corazones conoces nuestras necesidades cuánta necesidad tenemos que nos enseñes cómo ayudar a nuestros hijos pues nosotros mismos cuando éramos niños no lo aprendimos hoy nosotros entregamos nuestra vida en tus manos todas aquellas madres todos aquellos madres padres que se dedican al servicio tuyo toma sus mentes soma sus corazones y enséñales el camino que ellos deben seguir para que sus hijos puedan de verdad ser verdaderamente hijos de Dios para el futuro de la predicación del Evangelio en el nombre de Jesús lo pedimos todo Amén Amén Hola en 7 Televisión Internacional presentó Meditaciones de la Tarde Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios Hola en 7 Sanando Educando y Reconciliando ¡Gracias!